Música Bueno, comenzamos una nueva etapa con Trofeo Caza partimos de la base de una revista que lleva ya 43 años en el mercado esta va a ser su año 44 y cogemos una cabecera que por supuesto no es nueva que tiene una trayectoria muy, 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 pero muy grande ya entonces vamos a intentar de algún modo mejorar esto creemos que vamos a ser capaces yo llevo muchos años en la revista y creo que conozco el sector suficiente como para poderme hacer cargo de la empresa y poder sacar adelante una nueva Trofeo Caza aunque se sigue llamando igual pero vamos a intentar que sea una nueva Trofeo Caza en principio mantenemos todo el equipo humano incluso hemos mejorado el equipo, lo hemos potenciado vamos a potenciar el tema online que sabemos que está ahí y que tenemos que trabajar con él y vamos a seguir con el papel pensamos que el papel va a seguir muchos años si no, no nos meteríamos en este fregado vamos a hacer una revista, queremos llamarla Premium en la que vamos a aumentar el número de páginas y sobre todo la calidad del papel vamos a salir con unas portadas bastante más gruesas y con una impresión que esperemos sea todavía mejor que la que teníamos vamos a dar muchos más contenidos y vamos a potenciar la fotografía en la revista artículos con más fotografía, reportajes más amplios y bueno, que quede más bonita que sea mucho más agradable para el lector queremos también que con esto conseguiremos que los ya anunciantes de la revista pues sigan apoyándonos como nos han apoyado hasta siempre que los lectores, si cabe, aumenten y que los suscriptores también y que con ello consigamos pues yo no digo otros 44 años más porque a lo mejor son muchos pero todos los que podamos seguir adelante con la revista Hola, os voy a mostrar la nueva revista Trofeo bueno, realmente nueva no es fijaros lo que se ha encontrado Pablo Capote en una cueva prehistórica no sé en qué sitio fue no le ha traído la foto evidentemente Trofeo pese a que es nueva lo único que ha variado es su diseño pues sigue siendo la misma cabecera Trofeo que hace conservación como sabéis la revista tiene cerca de 44 años que siempre ha sido hecha para cazadores digamos que como a mí me gusta decir tienen certeza e ilusión la certeza de que tenemos derecho a cazar la certeza de que tenemos derecho a cazar y que además de la especie cinegética existen otras especies que viven en una cobertura vegetal que les da alimento y cobijo y que todo esto pertenece y esta ya es la parte de la ilusión a un mundo a un planeta que se llama tierra que es nuestra casa y que tenemos que respetar pero Trofeo no es solamente eso Trofeo también es gastronomía Trofeo es historia Trofeo es investigación Trofeo es tecnología y en suma Trofeo es cultura cinegética si a algún cazador aparte de ser respetuoso con el medio ambiente le gusta todo lo que le he dicho pues a mí el Sobrejuala le va a encantar todas las páginas de nuestra revista Hola soy Belén Pinilla consejera editorial y responsable de medios online de la revista Trofeo, café y conservación como bien decía antes su director Juan Francisco París Trofeo no es nueva del todo pero sí comienza una nueva etapa tiene su historia lo que ha conseguido hasta ahora en 44 años pero a partir de ahora comienza una nueva etapa donde la calidad donde los reportajes el tratamiento de la información las fotografías en definitiva la calidad de la publicación en el formato incluso se va a poder ver que ha cambiado el formato cambia el número de páginas en definitiva buscamos una revista de mayor calidad en el contenido y en la imagen y por supuesto nunca vamos a despreciar todas las tecnologías que están a nuestro alcance nuestro objetivo en Trofeo Trofeo que hace conservación va a ser siempre el papel el formato papel pero aprovechando siempre la tecnología aprovechando los medios de comunicación y de difusión con los que contamos actualmente como puede ser la página de Trofeo caza online como puede ser Twitter como puede ser Facebook unos medios donde vamos a estar siempre en contacto con los lectores y donde vamos a poder tener una comunicación mucho más fluida que a través del papel echos inside your brain you need to let them go shut down with no sound to the cold ground below there's no one around you won't be found no sound no sound no sound